Música Si no, no dices que no, que mejor nos tenemos bandidos Que para mí hoy estoy, ajustando un poco contigo Si no dices que no, si yo sé que tú sientes lo mismo Libérate hoy, de aburrido que no te ha perdido Llévenme como te quiero, si no te quiero, da mi corazón Llévenme donde mi dinero, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia, mi familia Llévenme que soy sincero, yo nunca he dado tanto como voy Llévenme, me va a visitar el momento Oh, 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 oh Tú dices que no, que de hoy nos quedemos vencidos El caro y el sol, angustiando por todo tu nido No dices que no, si yo sé que tú sientes con mi corazón No dices que no, si yo sé que tú sientes con mi corazón